El lunes sentí que ya no aguantaba más porque no había hablado con mi familia. Lo único que quería era llorar, gritar, decir, sáquenme de aquí, ya no aguanto más, quiero mi familia. No me hacían caso, yo quería llamar, no me daban llamadas. ¿Va a seguir con su trabajo? Sí. Voy a seguir ayudando a la comunidad porque sé que es algo que Dios quiere. Porque él ha dicho que hay que amar a nuestro prójimo y aquí estoy yo tratando de hacerlo. ¿Cuál es su situación legal después de que la fue liberada? O sea, ¿qué va a pasar con usted? Voy a seguir yendo a cortes, a Luzvio. Tengo una corte ahorita el 24 de octubre. Tengo que estar ahí. ¿Por qué esa corte? No sé, no sé, pero solo me dijeron que tratara de estar ahí. Tengo una corte ahorita el 24 de octubre. Tengo una corte ahorita el 24 de octubre. Tengo una corte ahorita el 24 de octubre.